Conoce a Spidey y sus sorprendentes amigos No dejaré que arruines nada de la decoración del cumpleaños de mi amigo Nicolás Rafael ¡Ja ja 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 ja! ¡Devenido a mi fiesta privada, Aracha! ¿Qué te parecen mis trucos nuevos? ¿Qué? Responde, Crazy Necesito más fluido de telaraña Hmm, debería estar en la caja roja No, ya me acordé, está en la caja azul ¿Truende verde? Ya la fiesta va a comenzar ¿Qué dices, Crazy? Sí, Duende Verde está envuelto como obsequio Ahora, como no hay peligro Todos podemos ir al cumpleaños de Nicolás Rafael Nicolás Rafael Rubio Campos estará en onomástico Así es, celebremos los tres añitos de Nicolás Rafael Rubio Campos Este viernes 10 de junio Hora 4.30 de la tarde Spidey y sus sorprendentes amigos estarán en dirección Junín 923 Canchita del Colegio María Reina ¿Qué esperamos para celebrar juntos Sus tres añitos de nuestro sorprendente amigo Nicolás Rafael Rubio Campos? ¡Feliz禅ero! ¡Suscríbete al canal!